Junto a mí está el apóstol Nedy Gómez para compartir un tema muy importante, la rebeldía. La rebeldía es igual que la desobediencia. ¿Quién cierra esta única palabra, pero que puede traer maldición a nuestras vidas, apóstol? ¿Qué es la rebeldía y de sus consecuencias? Bueno, la rebeldía es el ADN del enemigo, cuyo nombre es Satanás. Cada vez que usted, amigo, se torna rebelde, entró en el equipo de Satanás. Satanás se rebeló contra Dios cuando era el principal adorador en los cielos. Y dice la palabra que tuvo que ser sacado del cielo y fue echado a tierra. Cada vez que usted se revela, la maldición lo alcanza. Así que mi consejo es que usted camine en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Él. En otras palabras, nosotros aprendamos a caminar bajo la obediencia establecida en su reino para nosotros en Cristo Jesús. Dentro de la iglesia, ¿cómo esta rebeldía o falta de sujeción a sus autoridades nos puede acarrear problemas en nuestro futuro? Bueno, en primer lugar, nos acarrea un grave problema. No vamos a crecer espiritualmente. Siempre vamos a volvernos personas no enseñables y que creemos que sabemos todo y que nadie nos puede enseñar. Eso es muy serio. En segundo lugar, nos volvemos fácilmente instrumentos del diablo en los lugares donde nosotros trabajamos, en la misma iglesia donde queremos servir. Por eso, si usted que nos está escuchando quiere ser un vaso útil para Dios, usted no puede ser rebelde. Usted tiene que estar sujeto a Jesús en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, Carmela, que nosotros debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Es más, dice la palabra que tenemos que respetar y amar a nuestros pastores, porque en sus hombros están ubicadas claramente la responsabilidad de nuestras vidas. O sea, ellos han sido ungidos por Dios para conocer cuál es nuestra necesidad espiritual. En el Salmo 66, 7 claramente dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Quiere decir que nos está advirtiendo de las consecuencias de no caminar bajo obediencia. Por supuesto, dice la palabra que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y cuando usted va al original en el hebreo, la palabra resiste significa pelea. Cada vez que usted se pone rebelde contra Dios, Dios va a pelear contra sus planes. Pero cada vez que usted se humilla ante Dios, el amor de Dios, el ágape de Dios manifestado en Jesús, su Hijo amado, cubrirá todos los aspectos de su vida. Por eso le recomiendo a usted que nos está viendo, camine en el amor de Dios y deje de caminar en la rebeldía de su corazón. Jeremías 2, 19 también, el Señor les habla directamente al pueblo de Israel acerca de las consecuencias de ese rebelde. Dice que su rebeldía lo llevará a la condenación. ¿Qué nos puede añadir a eso? Cada vez que el pueblo de Israel se tornaba en rebeldía, venían serios problemas. No ganaban sus batallas con los enemigos que tenía alrededor, tenían problemas muy serios. Lo mismo hoy en día. Cada vez que usted tiene rebeldía en su corazón, todos los poderes demoníacos alrededor suyo van a ser de las suyas en su vida. Pero en cambio, si usted camina en la obediencia de Dios, la palabra es clara. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La clave de la victoria es no ser rebelde. No ser rebelde. Así que ya saben, el orgullo es lo que el Señor aborrece, pero la humildad y la sujeción y obediencia es lo que le agrada. Bendiciones. Bendiciones.